Vamos a bailar el tema que nos dice Vamos a empezar a bailar hoy Tema nuevo Caracoleado, sí señor De Grupo Jarado Ahí está para producciones Armando Hoy los impisa hace bonito baile Muchas gracias a producciones Armando Por hacer este bonito baile, sí señor Vamos a bailar sabroso Caracoleando de Oscar Bacano Hoy y siempre con la Dinastía de la Ona Desde la Unión Americana Caracoleado, sí señor Y para Tepalpates Ojos tristes de parte del amigo De parte del famoso pollo Para ese serrano bolas corzo Para el cuerepo Para el famoso gato Para Chiri, para el solo Voy con fiel Para el famoso Chobis Y el Tepalcate Para la banda de los Chobis Y los Tepalcate Ahí está para la SDG Ya no se acompañan hoy Caracoleando tema nuevo De Grupo Jarado De Grupo Jarado Del gran amigo Oscar Oye, que sabor Que bonito baila la gente de Cocoyoco Para de Grupo Jarado Para la productora Xur Y para el sonido máximo ¡Ay, ay, ay! Allí está para los cuatro fantásticos Si señor Ya, 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 ya Ya Oye, que sabor, eh Tema nuevo 2015 Vamos a bailar Para el goleado Allí está para la SLG Allí está el suelo para los niños fantasmas Fantasmas Mim Presentes con sonido acuario y sonido Giovanni Si señor Fantasmas Mim Oye, que sabor Allí está el suelo para los niños fantasmas Allí está el suelo para los niños fantasmas Y saludando al amigo Oscar Bacano Aquí Cholula Vamos a bailar sabroso Ahí está el suelo para el sonido estéreo 21 Sonido Waster Boy Sonido Yankee Sonido Titanic Y sonido Giovanni Porque el sonido Giovanni es otra cosa Sonido Giovanni es otra cosa Sonido Giovanni es otra cosa Que bonitas luces Para el secretario de iluminación De como se luce Se va Se fue el tema nuevo Caracoleado de grupo Malado, claro que sí De gran amigo Oscar Bacano Yo, yo, yo Giovanni Música 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 Música